La conciencia de ciudadanos que hayan padecido COVID-19 podría rescatar muchas vidas y mejorar la situación de pacientes graves en este mismo padecimiento. En el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea o bien en el interior del estado en las jurisdicciones sanitarias, se puede acudir a donar plasma convalesciente. Bueno, pues aquí la situación es que las personas que ya tuvieron una enfermedad del COVID-19, que ya hayan pasado su periodo de aislamiento, bueno, pues los invitamos a que puedan comunicarse al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, exhortar a la población que ya cursó con este padecimiento, se acerque a las unidades de salud para que pueda donar plasma. Explicó el protocolo que es un tanto complejo, destacando que es necesaria la buena voluntad de los donadores pacientes recuperados del virus. Se les hace unas pruebas para uno primero de que fueron positivos, ya que su prueba está negativa y poderle hacer otros estudios donde se determina si ya su organismo tiene las inmunoglobulinas, que es el que le podemos dar y que pueda dar donar plasma. Lo que pasa es que se tarda en que puedan revisarle que haya desarrollado ya las anticuerpos. Se tiene que revisar. Muchas personas sí tardan que tuvieron la enfermedad y no. Recordemos que no siempre te genera de inmediato los anticuerpos. Dijo que es un acto de bondad el donar plasma así como donar sangre. Desafortunadamente en México es pobre la cultura de donación. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.